TDIP, TDIP, we don't need any transparency, we negotiate in secrecy, that the corporations may know where you, TDIP, 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 no sé si todos y todas conocéis el TTIP, pero deciros que el TTIP es un tratado que se está negociando entre Estados Unidos e Europa, pero es solamente una parte de una política global de tratados de comercio e inversión, en los que, como dice el título de la obra de teatro que se va a representar aquí, el mercado, las multinacionales, tienen más derechos y son más libres que los ciudadanos y las ciudadanas. El TTIP se lleva negociando desde 2013 y ha pasado por muchos baches, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta lo que decía, que es una política global. En estos momentos se están negociando varios tratados, la Unión Europea está negociando el TTIP con Estados Unidos. El Zeta ha finalizado las negociaciones y parece que ya van a publicar el texto consolidado una vez pasada a las revisiones jurídicas, que es con Canadá. Y el TISA, que lo están negociando 23 gobiernos, entre ellos la Comisión Europea, en representación de los 28 de la Unión Europea. El TTIP es el que da nombre a nuestra campaña, porque siempre nos alarma más la capacidad económica que tiene Estados Unidos, la capacidad de invasión en alguna medida de otras economías más frágiles. Pero hay que decir que Europa también es una potencia económica y que el planteamiento de las grandes multinacionales europeas no es más suave, más dulce y más democrático que las grandes multinacionales estadounidenses. De tal forma que aquí lo que vamos a hablar precisamente es de cómo la ciudadanía nos podemos defender y podemos atacar a estos tratados. En estos momentos se está en la doceava ronda de negociaciones y quizás Melinda nos puede contar un poco más cómo se está llevando el tema. Y es, digamos, un proyecto peligroso para los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, para el medioambiente, más que nada porque el proyecto político que tienen es crecimiento y más crecimiento sin respetar los límites de este planeta. Y yo creo que ya pasó la palabra a Melinda, que seguramente nos va a contar cosas mucho más interesantes que nosotros no sabemos. Se escucha. Bueno, pues buenas tardes. Me da un placer muy grande de estar aquí en Madrid con ustedes. Es mi última parada que comenzó el martes de la semana pasada en Bruselas. Después fui a Alemania a una conferencia de activistas, 500 activistas en Alemania, que están organizando su campaña ya contra el TTIP. También fue a Barcelona, a Valencia, y ahora aquí. Y me ha agradado mucho ver cómo los movimientos en Europa se están fortaleciendo. Y he aprendido muchas cosas que quiero llevar conmigo a las campañas en Estados Unidos. Entonces, quiero comenzar repitiendo un poco de lo que dijo Cuca, que desde nuestro punto de vista, y mi organización es una organización de consumidores, pero que ha estado monitoreando los efectos de la política de supuestamente libre comercio de Estados Unidos desde los años 90, a principios de los años 90. Y cuando digo libre comercio, entre comillas, es porque es un bonito concepto, ¿verdad? Nosotros nos gusta la libertad, nos gusta, y la idea de intercambiar bienes, no tiene que ser nada malo, ¿verdad? Pero importa mucho en cómo se lleva un proceso de negociación. Importa mucho quiénes son los que están influenciando la negociación, y cuáles son las reglas. Y lo que hemos visto es que esta idea se ha sido secuestrado por unos intereses específicos económicos, y eso es el planteamiento que tenemos ante el TTP. Desde el otro lado del Atlántico, creo que tengo como tres mensajes principales, que primero, es una advertencia seria de la gravedad de lo que está pasando con el TTP y con esta agenda de los supuestamente tratados de libre comercio. Y después, segundo, una expresión de agradecimiento aquí de los movimientos en Europa. Y tercero, un mensaje de solidaridad y un impulso de trabajar más juntos transatlánticamente. Entonces, en primer lugar, la advertencia. Y la advertencia es que las preocupaciones, aunque quizás la Comisión Europea y las fuerzas pro-TTP dicen que no se tienen que preocupar por este proyecto, sus preocupaciones son muy válidas, muy válidas. Y lo digo porque en Estados Unidos, le podemos decir que hemos vivido en carne propia los efectos de este tipo de modelo de tratado de libre comercio. Comenzando con, en los principios de los años 90, cuando comenzamos de hablar sobre este tema, fue cuando se estaba negociando un tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, que se llamaba el NAFTA o el TLCAM, pero nosotros lo decíamos NAFTA. Y nos prometieron grandes cosas. Y nos iba a crear cientos de miles de puestos de empleo. Iba a mejorar el nivel de vida en México para disminuir la inmigración desde México a Estados Unidos. Y que íbamos a ver, iba a bajar la desigualdad en Estados Unidos. Bueno, en los primeros 10 años, después de que se aprobó en el 94, un millón de trabajos de empleos fueron perdidos, desplazados, deslocalizados desde Estados Unidos. Y esos eran trabajos, puestos de empleo en el sector manufacturero, que eran los más sindicalizados, que tenían las más prestaciones. Y entonces no fueron solo los que perdieron sus trabajos los que fueron perjudicados. Pero eso ha disminuido el poder de negociar y avalar por los derechos de los trabajadores. Cuando siempre hay una amenaza que se puede irse a la fábrica, entonces es más difícil de mejorar los salarios o las condiciones de trabajo. Y los empleos que se han reemplazado, en alguna manera, han sido del sector de servicios con menos prestaciones. Y eso, todas las economistas en Estados Unidos están de acuerdo que eso ha contribuido al aumento de desigualdad de ingresos en Estados Unidos, que ha llegado a un punto muy, muy serio. Entonces, se pensaría, bueno, entonces perdieron los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, los trabajadores en otros lugares beneficiaron, no. En México, el maíz, por ejemplo, de las grandes agroindustrias estadounidenses, que es subsidiado, fue mandado a México. La cuna donde nació el maíz y el maíz transgénico de Estados Unidos se fue a México y dos millones de campesinos perdieron su vida, su forma de vida. Entonces, pudieron, y se dobló la inmigración a Estados Unidos en los años después de NAFTA. Entonces, digo esto para dar un contexto de lo que nosotros hemos vivido de un tipo de negociación dominado por los intereses de las empresas. Y entonces, me llevo hasta ahora. Entonces, en vez de aprender de las lecciones del pasado y de este fracaso a los pueblos, el gobierno de Estados Unidos se llevó una nueva generación de estos acuerdos, comenzando con algunos bilaterales, y podemos hablar de eso, pero recientemente el Tratado Transpacífico, que se llama el TPP, que Estados Unidos ha negociado por más de siete años a puertas cerradas, con once países del Pacífico, incluyendo Latinoamérica y Vietnam, Japón, Australia, Nueva Zelanda, y está abierto que otros países se junten después. Y ese fue concluido hace unos meses. Y el mismo proceso en Estados Unidos, hay más de 500 asesores oficiales comerciales que tienen acceso a los textos, que son representantes, el 90% de ellos representan las grandes multinacionales. Ellos tienen una página web donde pueden entrar, tiene su contraseña, de poder ver los textos y puede influir, mientras el público, los periodistas, incluso nuestros elegidos en muchos casos, no tienen acceso. Entonces, ¿a qué se va a llevar un proceso así? Se van a llevar unas reglas que benefician a los que están en la mesa. Y eso es justamente lo que hemos visto en el caso del TPP. Habíamos escuchado por ahí, visto algunos textos filtrados a lo largo de los años, hablando con negociadores. Estábamos muy preocupados. Y eso iba a ser aún peor de lo que habíamos visto en los tratados pasados. Y ahora, en noviembre, pudimos ver el texto final. Y era peor de lo que habíamos temido. Y les digo eso, algunas cosas, porque creo que son muy importantes desde el punto de vista de Europa y la negociación ahora con Estados Unidos en el TTIP. En el TPP nos habían asegurado de que habían arreglado la resolución de controversias inversionistas de Estado. Ese famoso ISDS, quizás han escuchado de eso. Lo cual empodera a las empresas extranjeras para poder demandar a los estados fuera de nuestras cortes nacionales en unas tribunales extrajudiciales y demandar miles, millones o mil millones de dólares de recompensa de los contribuyentes. Este modelo que se ha llevado a ataques a políticas ambientales o de prohibiciones de materias tóxicas o de protecciones de salud pública, eso, en vez de arreglarlo, lo han replicado palabra por palabra en casi todos los casos en el TPP y va a expandir aún más que los bancos ahora extranjeros puedan utilizar un mecanismo para atacar las regulaciones financieras después de la crisis. No tiene ningún sentido. Hemos visto eso en el texto del TPP. También hemos visto términos en el TPP que van mucho más allá en el área de biotecnología. Y eso, ojo, es muy preocupante porque va más allá y va más derechos a las grandes agroindustrias estadounidenses para atacar las políticas para limitar los transgénicos y productos, que sabemos que en Europa hay mucha preocupación en varios países sobre eso. y lo hemos visto que hay prohibiciones de localización de datos, por ejemplo, que eso puede tener consecuencias muy graves sobre la privacidad de los datos y sabemos que es una preocupación en Europa. Las grandes farmacéuticas de marca en Estados Unidos utilizaron el TPP para expandir sus monopolios a manera drástica, mucho más que en el pasado y utilizar provisiones de transparencia, como dicen, para influenciar las negociaciones que los gobiernos hagan con las grandes marcas para bajar el precio de los medicamentos para los presupuestos nacionales. Y eso puede perjudicar mucho al acceso a los medicamentos. Y les digo todo eso, yo sé que no he hablado mucho del TTIP, pero yo creo que es importante el contexto porque es evidente de que en el TTIP, la negociación entre Estados Unidos y Europa, las empresas estadounidenses no quieren ganar menos de lo que tienen en el TPP. Y han dicho que quieren que los acuerdos sean coherentes, coherentes, ¿verdad? Entonces, yo estoy aún más preocupada de lo que era hace dos meses porque lo que hemos visto en Estados Unidos después de la conclusión del TPP es que las empresas, aunque ganaron el 98, 99% de la lista de deseos que ellos querían en el TPP, el 1% que no ganaron, ahora están obligando que Estados Unidos vaya y saque más concesiones de los otros países. Por ejemplo, en el ISDS, la única cosa que se ganó por parte del interés público es que ahora hay una excepción que no se puede demandar los estados, las grandes empresas tabacaleras a las políticas de salud pública para controlar el tabaco. Eso es lo único. Pues el senador de la mayoría republicana en Estados Unidos que controla el calendario del Senado está tan influenciado por la empresa tabacalera que él dice, aunque ama el TPP, ama este tipo de modelo, no lo va a apoyar hasta que se arregle esta cosa por las empresas tabacaleras. Y se mira otros ejemplos de eso. Entonces, yo creo que, por lo tanto, cuando yo pienso que, cuando escucho la Comisión Europea diciendo, ah, tenemos líneas rojas, no vamos a cruzar, no vamos a aceptar el pollo clorinado de Estados Unidos, no vamos a aceptar los transgénicos, la cooperación regulatoria va a ser voluntaria y no vamos a ver problemas en el futuro, tienen mucha razón ustedes de seguir siendo preocupados. Porque, de mi vista, lo que yo he visto ahora con el TPP, si las grandes empresas detrás de este proyecto en Estados Unidos no logran todo lo que quieren, no va a haber acuerdo. Entonces, la Unión Europea va a tener que conceder muchas cosas para tener un acuerdo que puede pasar al Congreso. Entonces, quizás estoy hablando mucho, pero en los Estados Unidos la sociedad civil está muy preocupada también. Y estamos preocupados porque no queremos que los estándares de químicos y de alimentos en Europa se baje porque nosotros queremos mejorar. En los estados se está haciendo proyectos de mejorar la regulación, no queremos que se baje. Pero en Estados Unidos tenemos algunas regulaciones mejores que aquí en Europa. Sobre ahora, después de la crisis financiera, ha sido difícil, pero estamos re-regulando el sector financiero. No ha llegado hasta el punto que necesitemos, pero en algunas maneras es mejor de lo que los expertos me han contado que aquí en este lado. Y los bancos europeos han dicho claramente que quieren utilizar el TTIP para bajar el nivel de regulación de los bancos en Estados Unidos. Y sabemos que la Unión Europea quiere ir muy fuerte ofensivamente a nuestras políticas de compras públicas, que reinvierte los impuestos de los contribuyentes cuando se compra, que se puede comprar a las empresas locales para reinvertir en los empleos locales. Es una política muy popular en Estados Unidos y sabemos que vimos en un texto filtrado de la Unión Europea que ellos quieren no solamente ir a los estados, sino que han nombrado a nuestras ciudades que quieren que se abra la compra pública a las transnacionales europeas. Y también estamos preocupados por el ISDS como ustedes, porque nosotros hace poco logramos una gran victoria del movimiento ambientalista en Estados Unidos, que fue el rechazo de un oleoducto que se iba a construir desde Canadá hasta el Golfo de México, que iba a llevar las arenas vitaminosas, que es un petróleo cargado, sucio, que sería muy malo para el planeta. Entonces, se ha habido varios años de campaña y lograron que el presidente Obama en noviembre del año pasado rechazara este oleoducto. Fue la gran victoria, pero en enero de este año, TransCanada, la gran empresa canadiense, ha utilizado el NAFTA para demandar nuestro estado estadounidense por 15 mil millones de dólares, diciendo que eso ha violado su derecho de inversionista. Entonces, nosotros, y eso puede tener efectos muy negativos en otras campañas ambientales, etc. Entonces, esa es la advertencia, es muy serio. Necesitamos, no podemos dejar que esta nueva generación de TISA, de Z, de todas las siglas de TPP y del TTIP pase, porque eso realmente podría llevarnos a la bancarrota en nuestros países. Entonces, voy a terminar con los mensajes más positivos, porque en Estados Unidos estamos muy agradecidos de lo que hemos visto en los últimos años a este lado del Atlántico, una movilización sin precedente. Y yo creo que sabemos que no podemos parar eso nosotros solos, porque el nivel de captura del nivel político que hay, de que no ni siquiera van a publicar los textos, las propuestas de Estados Unidos, aunque la Comisión Europea lo ha hecho, nuestro gobierno no lo hace, más secreto aún que la Unión Europea. Sabemos que les necesitamos a ustedes y estamos contando con la movilización que ustedes están haciendo. Y realmente queremos apoyarles como podamos. Y relacionado a eso, por eso, como dije al principio, creo que necesitamos fortalecer la solidaridad entre la sociedad civil y los movimientos en Europa, en España y en Estados Unidos. Y esa es una de las razones que quise venir y conocernos y poder hacer los enlaces. En Estados Unidos tenemos un movimiento fuerte también. Diría contra el TTIP, no tanto, pero contra el TPP, que es muy urgente para nosotros porque ya se ha concluido y va a ir hacia el Congreso. Tenemos un movimiento muy fuerte. Todos los sindicatos, organizaciones ambientales, consumidores, iglesias, gente de tercera edad, movimiento de mujeres, es muy grande. 1,500 organizaciones han firmado una declaración en contra de eso. Estamos trabajando muy fuerte para que el Congreso no apruebe. Y el hecho de que nuestro movimiento es evidencia de la fortaleza, la fuerza del movimiento, es que ahora hemos empujado la decisión al TPP y también la negociación al TTIP hasta un año electoral en Estados Unidos, 2016. Y la administración Obama no quiso eso en absoluto. Intentó, estaba desesperado para no tener que tener ese debate en un año electoral. Y todos los candidatos al presidente se han pronunciado, los republicanos y los demócratas, en contra del TPP, porque sienten la presión del público. Y por eso pensamos que estamos en muy buena posición para poder parar, que aprueba el Congreso, el TPP. Va a ser muy difícil porque sabemos que las grandes empresas tienen mucho dinero y están haciendo mucho impulso. Pero creemos que juntando los esfuerzos de dos lados del Atlántico, que podemos fortalecernos. Y yo soy optimista que lo podemos parar. Los que estáis en la puerta, pasad por favor y sentaros. Sí, bueno, Melinda ha hablado de un tema que preocupa, que interesa mucho a las multinacionales españolas, europeas, perdón, es el acceso a la compra pública en Estados Unidos. Ellos tienen un programa que se llamaba en América, que implica que las corporaciones locales tienen que comprar productos locales para sus colegios, para la alimentación en los colegios, para el suministro de cualquier necesidad. Y eso es un negocio goloso por parte de las multinacionales europeas. Hay un tema que en Europa preocupa bastante, pero que realmente no podemos culpabilizar única y exclusivamente al gobierno de Estados Unidos en ello, que es el tema de la privatización de los servicios públicos. Los negociadores y los representantes de la Comisión Europea juran y perjuran que los servicios públicos no serán privatizados, pero todos sabemos, por experiencia que tenemos, que ya prácticamente queda poco por privatizar. Entonces, nos gustaría saber, Melinda, cómo funciona el tema de la privatización de los servicios públicos, qué servicios públicos son privatizables en Estados Unidos. Entiendo que también qué aspiraciones tenéis para evitar la privatización o para que los servicios sean de gestión pública. Bueno, seguro que ustedes han escuchado que en Estados Unidos casi todos los servicios públicos son privatizados en muchos lugares. No es todo, pero ha sido, algunos de los servicios de agua en algunas ciudades, etc., y la educación siguen en manos públicas. Pero, y no es que los tratados como TTIP obliguen, como así, dicen que hay que privatizar tal, no dicen eso. Pero el hecho, hay un capítulo sobre servicios, ¿verdad?, que obliga la liberalización. Y liberalización es como dar acceso al mercado, ¿verdad?, de varios servicios. Y lo que impulsa a Estados Unidos en esta negociación es una lista negativa. Entonces, eso significa, en otras negociaciones, en la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, que también es preocupante en algunas maneras, dicen que hay que, es lista positiva. Entonces, dices, yo voy a comprometer este sector, este sector, este sector. Y los demás sectores que no has puesto ahí, entonces, están protegidos. No, no, no. Pero cuando es lista negativa, tienes que decir, estas son las únicas excepciones. Todo lo demás está cubierto, ¿verdad? Todo lo demás está abierto. Y cuando se habla de liberalización en servicios, no hay como aranceles en servicios. Cuando se habla de las barreras, es la regulación. Y es la, entonces, es desregular los servicios para que haya acceso a los multinacionales, a proveer los servicios. Y si un servicio público sea privatizado, como en Estados Unidos, la salud, no tenemos, ¿verdad? Y es, aunque tengamos la tecnología y muy buenos expertos en la salud y todo, y los mejores médicos en todo el mundo, en varios sectores, el sistema de salud en Estados Unidos es pésimo. La verdad es que hay millones de personas que no tienen acceso a la salud básica. Y eso ha sido porque son los seguros en Estados Unidos, las empresas de seguros. Todo eso es privatizado y es para mejorar la ganancia, ¿verdad?, de estos seguros siempre. Entonces, casi todos los problemas presupuestarios que tenemos en Estados Unidos es por culpa del aumento del costo de la salud en Estados Unidos. Y si en el TTIP lo que eso podría significar es que no puedes ir para atrás, si ya está privatizado o se decide en un sector privatizar o dejar competencia en un sector, entonces hay una provisión en esos tratados y lo que quieren el TISA y también el TTIP es que no se puede como re-regular algo que ya ha desregulado. Entonces, en un futuro es muy preocupante porque en el sector financiero, por ejemplo, hay servicios que no han sido creados como antes de la crisis, ¿verdad? Los bancos crearon nuevos servicios, crearon nuevos productos tóxicos que nadie entendía. Entonces, el gobierno ya tenía que regular. Pero si no puedes hacer más regulación de cuando firmaste el tratado, entonces eso perjudica mucho y entonces yo creo que aunque ellos dicen que sí se va a proteger los servicios públicos y ponen lenguaje de preámbulo que dice se protege y la comisión va a decir que mira, hay esta excepción que dice, pero muchas veces hay lenguajes como términos que no son vinculantes, que dice cosas muy bonitas, pero las provisiones vinculantes que se puede hacer como disputas y controversias dicen otra cosa. Entonces, eso siempre hay que tener mucho cuidado con eso cuando se trata de la privatización. Y sí, ellos siempre dicen, ustedes están diciendo que obliga a la privatización, no lo hace. Bueno, eso no es la argumentación, es el peligro que va detrás y va después, ¿verdad?, en un futuro cuando queremos reivindicar en los servicios. Sí, en cuanto a los servicios públicos en Europa, realmente existe una directiva de servicios que ya anima a la desregulación y el peligro en estos tratados, en el Z está reflejado y en el TTIP se ve que se va a reflejar igual, es esa excepción general de protección de los servicios prestados por el Estado. Lo que pasa es que tienen que ser servicios prestados por el Estado, en exclusiva por el Estado, y sin estar en competencia con ningún proveedor privado. Y todos sabemos que la enseñanza, hay enseñanza pública y enseñanza privada, que la sanidad, hay sanidad privada y sanidad pública, y que incluso con este manejo del lenguaje que tienen, pues, con la externalización de servicios o la cooperación público-privada, pues, ya están liberalizando, desregulando precisamente los servicios públicos. Y el peligro es precisamente ese, la no reversibilidad, el que el Estado no vuelva a ser proveedor de servicios públicos eliminando esa limitación. Y una de las cosas que es curiosa con el tema de la Comisión Europea es que ellos juran y perjuran que no está en los textos del Z, etcétera, y sin embargo vas a la página web del gobierno canadiense y ellos te reconocen que existe la cláusula status quo y la cláusula trinquete, que limita esa posibilidad de revertir un servicio público ya privatizado. Le voy a pasar el micro a Francesca para que cuente algo. Pues, ya que hemos entrado un poco a hablar de lo que es el esquema de la estructura del TTIP, hablando un poco de las privatizaciones y del gran riesgo, ¿no?, relativo a la irreversibilidad de las liberalizaciones, pues hay también otros aspectos que podríamos considerar como principales en esta estructura del TTIP, como por ejemplo, o sea, el relativo a la cooperación reguladora y a las desregularizaciones que se verificarían. O sea, es importante, o sea, intentar explicar bien qué es lo que es este mecanismo de cooperación reguladora, en el sentido de que, o sea, sabemos que a ambos lados del Atlántico las legislaciones pueden ser diferentes, ¿no? O sea, tenemos diferentes legislaciones en varios sectores, o sea, como puede ser el medioambiental, el de alimentación, organismos genéticamente modificados, y estas disposiciones legislativas sí que podrían ser consideradas como unas limitaciones al comercio, en el sentido de que se necesitaría un instrumento para alinear las regulaciones existentes y asegurar así que los productos, de un lado a otro, pueden ser exportados sin demasiados costes o sin costes añadidos para las compañías, tanto europeas como estadounidenses, ¿no? Eso es un poco, o sea, lo que, como se caracterizaría la cooperación reguladora. Y es uno de los temas también bastante, o sea, que está teniendo bastante centralidad en las mismas rondas de negociaciones, como ha dicho también Melinda y como Kuk ha dicho, o sea, hace poco se ha cerrado la duodécima ronda de negociaciones y se ha hablado bastante de la cooperación reguladora, o sea, y también de cómo se caracterizaría este consejo de cooperación reguladora. O sea, que prevería la presencia de funcionarios encargados de la implementación, o sea, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, y estamos hablando de funcionarios, o sea, no de personas, o sea, ni elegidas democráticamente, ni, o sea, ni menos, ¿no? Y también, o sea, en un documento, en un informe de Bercer, o sea, el jefe negociador de la Unión Europea, una vez que se han cerrado las negociaciones, o sea, la ronda de negociación, pues ha comentado de que se ha hablado de la cooperación reguladora en algunos temas, que son el sector del automóvil, de la química, de la cosmética, ingeniería, tecnología de la información, dispositivos médicos, pesticidas, farmacéuticas y textiles. O sea, eso significa, o sea, ya son bastantes temas, pero para que vayamos viendo un poco con casos, con ejemplos concretos, para que podamos entender un poco mejor de qué se trata, o sea, basta pensar, como estábamos diciendo antes, por ejemplo, a la legislación europea relativa a las restricciones sobre organismos genéticamente modificados o la necesidad de etiquetado que sí que se requiere en la Unión Europea y que no se requiere en Estados Unidos. O sea, y esto sí que podría ser considerado como una traba, ¿no?, al comercio. O también relativamente a la seguridad alimentaria con disposiciones relativas al lavado de carne o de la, no sé, o sea, hormona, el uso de hormonas, de antibióticos para el tratamiento de los animales. Y podría ser interesante también el ejemplo sobre algunas sustancias, bueno, sustancias sobre tóxicos. Y además, o sea, hace poco ha sido presentado un informe sobre disruptores endocrinos y, ¿qué son los disruptores? Aparte que la palabra es súper complicada, pero son sustancias que se encuentran en productos de consumo de uso diario, como plástico, cosméticos, plaguicidas y que tienen graves efectos en la salud y en el medio ambiente. Y es interesante ver cómo los lobbies empresariales, o sea, de la industria química, han intentado retrasar la legislación europea en la identificación de aquellos criterios para poder decir, vale, pues estos son los disruptores y vamos a hacer una nueva legislación para su identificación y para que no se utilicen. Y lo que efectivamente ha hecho la industria química ha sido presionar para un retraso en los criterios de definición y todo esto para la espera, o sea, la espera de la posible entrada en vigor del TTIP en la consideración de que efectivamente luego haya una falta de prohibición de los mismos, o sea, de los tóxicos y eso a todo beneficio, por supuesto, de las empresas. Entonces, sería creo también interesante ver cuáles podrían ser las, o cuáles son las pretensiones de los diferentes grupos de presión de la industria, o sea, y podemos hablar de la industria agrotecnológica, de Monsanto, de las farmacéuticas, como ya efectivamente Melinda estaba comentando, o de las transnacionales químicas en Estados Unidos. Pues como dije, yo creo que hay que estar preocupados en lo que ya has comentado, porque nosotros hemos visto, ellos claramente, la agroindustria, la industria de la química, ellos hicieron comentarios públicos cuando se estaba empezando la negociación de lo que ellos querían, ¿verdad?, en la negociación. Y por ejemplo, las grandes empresas químicas enfocaron específicamente en el programa REACH en Europa, que regula los químicos, porque dijeron que no les parecía, quería que fuera más como el sistema en Estados Unidos, que se llama TASCA, no importa la sigla, pero lo que importa es que en Estados Unidos sabemos que este sistema de TASCA está totalmente roto. No podemos prohibir químicos casi en Estados Unidos al nivel federal. Entonces, por eso hay, en la cosmética, por ejemplo, no tengo en mente exactamente los números, los puedo buscar, pero son como… ¿En Europa 1.300 químicos están prohibidos en Europa, en la cosmética? En Estados Unidos son 12, ¿verdad? Y entonces, por eso, al nivel de los estados, ¿verdad?, de nuestros estados en Estados Unidos, se está regulando más, porque algunos estados, como California, están preocupados y ellos tienen un gobierno estatal un poquito más progresista. Entonces, ellos están comenzando de prohibir algunos químicos en los productos que se venden en los estados. Entonces, es otra manera que estas empresas químicas quieren atacar estos esfuerzos en Estados Unidos a través del TTIP de bajarlo. Entonces, ese es un ejemplo. La agroindustria está claro. El National Pork Producers Council, los que hacen los puercos, que ellos han dicho que Europa tiene que aceptar el cerdo con ractopamina, ractopamina, y incluso el ministro de la agricultura en Estados Unidos también ha sido claro. También ha dicho que si la carne está suficientemente sano para los estadounidenses, debería ser sano para los europeos. Pero nosotros decimos que esas son las políticas que los consumidores, los que van a consumir el producto democráticamente, deberían decidir. Eso no debería ser decidido a puertas cerradas con esta influencia de la grande agroindustria. Entonces, sabemos que la comisión ha dicho que en Alemania ha habido una gran campaña en contra de los pollos bañados en cloro que viene de Estados Unidos. Y yo creo que ha sido tan politizado eso que quizás la Comisión Europea, en la primera instancia, pueda aceptar estos productos específicos. Pero a través de la cooperación reguladora, como dijiste, eso puede venir después, porque eso va a ser, la idea es que este acuerdo sea un acuerdo vivo, que la cooperación puede venir después cuando ya no hay atención, cuando ya se aprobó. Entonces, con muy poca democracia, los reguladores se cooperan y pueden afectar estos estándares en el futuro. Entonces, es una de las preocupaciones muy grandes que tenemos también en Estados Unidos. Bueno, nosotros en Europa, los representantes de los negociadores o los políticos que están a favor del tratado, nos cuentan el mito este del crecimiento. El comercio es bueno, vamos a crecer y especialmente las pymes, las pymes van a crecer muchísimo. Y el empleo, bueno, de hecho hay un estudio reciente hecho por la patronal española que habla incluso de un millón de puestos de trabajo en España. Y, claro, cuando hablamos nosotros con los representantes de la Comisión Europea, siempre ellos introducen nuestros mitos, los mitos del pollo clorado, los transgénicos y tal. Pero, claro, nosotros indudablemente estamos ya acostumbrados al mito ese del crecimiento y el crecimiento de los puestos de trabajo. Pero una de las cosas que nos preocupa a los europeos es el tema de los derechos laborales. Los derechos laborales en Europa, en teoría, y tenemos que decir en teoría, están protegidos. Hay derecho a la sindicación, derecho al convenio colectivo, etcétera, etcétera. Y, digamos, nosotros lo simbolizamos precisamente en el concepto de los convenios de la OIT que los países europeos los han suscrito casi todos y Estados Unidos solamente ha suscrito dos de los principales convenios de la OIT y de los otros creo que también muy pocos. Entonces, el peligro que vemos es en este reconocimiento mutuo de estándares porque no es solamente la cooperación reguladora, es que en determinado momento pues puede haber un reconocimiento de los derechos de las estructuras legales de Estados Unidos y un reconocimiento por parte de Estados Unidos de las estructuras legales de Europa. En ese, indudablemente, los trabajadores saldremos perdiendo y las pequeñas y medianas empresas, indudablemente, también. Entonces, es poco… Sí, son puntos muy importantes. En lo que dijiste, claro que es cierto que Estados Unidos no ha ratificado esos convenios de la OIT y aunque los sindicatos en Estados Unidos han estado luchando por años y años, es una de sus prioridades de que nuestro gobierno lo haga, todo el mundo ha tenido que aceptar que eso no va a pasar muy pronto. Con el Congreso que tenemos, el Senado que tenemos controlado y cómo es, es imposible. Escuchamos de la Comisión Europea que, ah, a través del TTIP vamos a obligar que Estados Unidos ratifique esos convenios. Ojalá, ¿verdad? Pero eso no lo vemos posible políticamente en Estados Unidos. Pero, por otro lado, estamos viendo un ataque contra los sindicatos en Estados Unidos ahora. Desde hace… en los últimos años, este… ha habido… ha disminuido mucho, ¿verdad? El poder de los sindicatos, la membresía de los sindicatos. Y eso ha sido por varias razones. Uno es la política de libre comercio. Porque, como dije antes, siempre la amenaza de deslocalizar, de mandar la fábrica a México, a China, después de… o ahora con el TPP, al Vietnam, que está parte del TPP, que ahora los salarios son más bajos en Vietnam que en China. Entonces, por eso se está deslocalizando fábricas de China a Vietnam. Entonces, haciendo esta competencia entre los trabajadores en el mundo, eso desestabiliza, ¿verdad? No sé qué… Verdad, el poder negociador de los sindicatos. Pero también ha habido un ataque directo al nivel de los estados, porque hay varios estados con gobernadores republicanos, con la rama legislativa, el nivel estatal controlado, que han ido directo, han aprobado leyes que quitan el poder y la democracia en las sedes de trabajo. Y, entonces, se han debilitado mucho los sindicatos. Entonces, viendo eso en relación al TTIP, la Unión Europea, especialmente en el sur de Estados Unidos, hay varios estados que se llaman right to work, el derecho de trabajar, que es como el opuesto, porque es el derecho de quebrar sindicatos, es lo que es. Entonces, muchas fábricas se están localizando ahí porque hay menos prestaciones, menos salarios. Entonces, podemos ver la misma carrera hacia abajo que hemos visto con el NAFTA y con otros tratados podría pasar ahora con el TTIP. Yo quería hacer también unas observaciones, o sea, sobre también un poco unas consideraciones sobre el hecho de que efectivamente el TTIP sí que podría afectar de manera negativa a las pymes, ¿no? Porque si aquí en España, porque si hablamos, por ejemplo, o sea, si vamos a hacer una evaluación del mercado español, pues está representado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y en este caso, o sea, hay que considerar, no obstante, la Comisión Europea, o sea, sigue lanzando, o sea, la idea de que el tratado podría sí ser muy favorable para las pequeñas y medianas empresas, porque sí que les favorecería en sentido, o sea, de capacidad, de posibilidad de exportaciones. Pues realmente, o sea, en España, como ya hemos dicho, o sea, la mayoría de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y de estas, buena parte son microempresas, son micropymes, ¿no? Y de estas mismas, o sea, el número de aquellas, o sea, el porcentaje de aquellas empresas que tengan capacidades de exportar a Estados Unidos, o sea, es realmente muy, muy bajo, lo que, o sea, parece un poco difícil de creer que efectivamente, o sea, podría el tratado en este sentido traer beneficios a las pequeñas y medianas empresas. También si consideramos, por otro lado, o sea, como ya estaba comentando antes Melinda, o sea, la presencia del Buy America que existe en Estados Unidos y que efectivamente, o sea, podría en este sentido afectar la capacidad de las empresas, o sea, entrar en el mercado, y por otro lado, lo que sí se crearía al inverso, porque en realidad el mercado europeo sí que es mucho más abierto que el mercado estadounidense, lo que, por otro lado, lo que causaría sería más bien una destrucción de las empresas que ya existen, de las pequeñas empresas que ya existen aquí en España, como en Europa, ¿no? Entonces, un poco este mito que venden también de los beneficios para las pequeñas y medianas empresas, pues no tienen mucho fundamento, y haciendo un razonamiento es bastante lógico, ¿no? Sí, utilizan el mismo mito a nuestro lado del Atlántico, cuando el presidente Obama, o cuando el Michael Froman, el representante de la oficina de comercio en Estados Unidos, habla sobre el TPP y también sobre el TTIP, no pueden decir nada sin decir, ah, lo necesitamos para los pequeños y medianos empresas, y, pero es interesante, y ellos dicen el 97% de, siempre dicen el 95% de los consumidores del mundo viven fuera de las fronteras estadounidenses, que es como, bueno, ¿sabes cómo es la población del mundo? No, realmente no tiene nada que ver, y hablan sobre las pequeñas y medianas empresas, incluso cuando hizo, cuando el presidente hizo su discurso anual del Estado de la Unión, que hace todos los años ante el Congreso, habían invitado a una pequeña empresa de Colorado, que quería exportar miel, ¿verdad? Que iba a poder exportar más miel, tenía 15 puestos de trabajo que había creado, y que probablemente después del TPP iba a crear 10 más o no sé, ¿verdad? Pero entonces la invitó y se sentó al lado de la primera dama y lo iban a hablar, pero no habían hecho la investigación muy profunda, porque también en el TPP se habían bajado los aranceles a las importaciones a la miel a Malasia, que es la segunda más importación en Estados Unidos, y eso iba a quebrar probablemente las pequeñas empresas de miel en Estados Unidos. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, entonces ella estuvo allí, pero no hablaron nada de ella, pobrecita, pero la llevaron a Washington y así. Pero incluso el Consejo Atlántico, el Atlantic Council, que es uno de los think tanks que está promoviendo el TTIP, hicieron una encuesta de las pymes, las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos, de cómo iban a beneficiar del TTIP, y iban a sacar el estudio de la encuesta y no sacaron los resultados, porque solo sacaron como dos anécdotas, porque no había, porque las pymes no contestaban la encuesta, no están pensando en el TTIP. Incluso cuando hicieron la conferencia para presentar su estudio, que eran como unas anécdotas y no había el estudio, la única empresa que se presentó fue Federal Express, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos, de hablar de cómo eso iba a beneficiar a las pymes en Estados Unidos. Entonces, si miras esta argumentación un poquito, miras que realmente no hay nada detrás de eso. Es curioso cómo las multinacionales, ambos lados del Atlántico, se las apañan para mentirnos y contarnos un cuento, porque las técnicas son las mismas, es evidente. Una de las cosas que has hablado aquí de un estudio, hay una competición en cuanto a estudios, últimamente además hemos de ponernos la medalla a la campaña contra el TTIP, porque hasta hace dos meses la gente en contra del TTIP había sacado miles de artículos, libros y tal, y ahora se están contraatacando, porque se están dando cuenta de que ese empeño en mantenerlo secreto, mantenerlo lejos de la atención mediática, pues les está yendo mal y entonces ya empiezan a sacar estudios, libros, etc. En un principio la Comisión Europea encargó unos estudios en los que hablaba de que iba a crecer el 0,5%, más o menos, no recuerdo, soy un desastre para las cifras, y que al cabo de diez años, en el 2027, y que para una familia de cuatro miembros tendría, equivaldría a 525 euros, que creo que algún periodista por ahí dijo que tengáis cuidado, no lo gastéis todos, que sois unos locos, porque es algo disparatado, pero ellos planteaban ese optimismo del estudio, y ha habido un estudio hecho por Jeremy Calpado, por la Universidad de Taft, en la que indudablemente plantea una visión totalmente distinta, en la que en Europa se perderían 600.000 puestos de trabajo, en la que desaparecerían infinidad de empresas, disminuiría la recaudación por parte del Estado en cuanto a impuestos, disminuiría la participación de la masa salarial en el PIB. Entonces, el otro día, compañeros economistas, una de las cosas que estaban hablando es que precisamente los estudios no valen, porque habitualmente cada uno hace el estudio para confirmar su criterio ideológico. Entonces, no vamos a competir con ellos en cuanto a estudios, a demostrar eso. Yo creo que lo que podemos competir es información de lo que es nuestra experiencia en los tratados, como estamos viendo que hay países que están denunciando los tratados en los que están implicados. Ahí creo que Sudáfrica ha decidido no negociar más tratados, es decir, que es una política errónea. Y sobre todo, nuestra experiencia en ese mescanismo de resolución de conflictos inversor y Estado, el ISDS, Francesca se lo ha trabajado muchísimo y tiene mucha información de cómo funciona esto, pero la realidad es que una de las cosas que es importante en esta política de tratados es que no solamente pierden los países implicados en esos tratados, sino que muchos países que no están implicados en esos tratados también pierden, muchos ciudadanos de esos países. Francesca, si quieres hablar tú de... Lo mismo, ¿no? O sea, que también cuando hablamos de los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estados, realmente, o sea, no es nada muy nuevo eso, en los tratados en el TTIP como en el CETA, porque efectivamente se trata de unos sistemas de resolución de controversias que existen desde que se han creado, o sea, los tratados bilaterales de inversiones. Y, o sea, consisten, o sea, los tribunales de regulación de controversias permiten a los inversores denunciar un Estado en el caso de que el Estado implemente unas políticas que puedan ser, por ejemplo, unas políticas, o sea, de protección medioambiental o de subida del salario mínimo de los trabajadores o de reversión también de un sistema de sanidad, o sea, reversión de la privatización de un sistema de sanidad, en el sentido de que los inversores pueden ver en estas disposiciones legislativas una pérdida para las propias ganancias cuando hayan presentado, cuando hayan hecho unas inversiones, ¿no? Esta es un poco, o sea, la explicación de lo que son los tribunales de resolución de controversias entre inversores y Estados. Y, como ya estaba diciendo, o sea, realmente hay alrededor de estos tribunales, o sea, unos intereses económicos muy grandes, o sea, también por, o sea, por el mismo hecho de que, o sea, las cifras relativas, o sea, ya solo a las ganancias de los árbitros, a las ganancias de los abogados, sino también los costes que los Estados mismos, o sea, se ven obligados, los costes de defensa, se ven obligados a tener que pagar son altísimos, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, o sea, de los honorarios para los abogados que pueden alcanzar los mil dólares la hora. Los árbitros, lo mismo, por caso. Y los costes para los Estados pueden ir de unos 8 a 30 millones de dólares por demanda. En este caso es interesante el ejemplo de la denuncia presentada por Philip Morris a Australia. Australia decidió de dar, o sea, de poner una legislación por la que decidía poner las imágenes de los daños a la salud para los fumadores en las cajetillas de tabaco y por eso Philip Morris denunció al gobierno de Australia delante de un tribunal de inversiones. Finalmente Australia ganó el caso, eso es verdad, pero los costes que ha tenido que pagar, o sea, por su propia defensa, o sea, son altísimos. Nos estamos hablando de unos 50 millones de dólares australianos solo en defensa, ¿no? Y hay muchos casos desaparecidos, como por ejemplo la demanda presentada por Vazenfall contra Australia, Alemania, contra Alemania, por un monto de 3.700 millones de euros y por unas pérdidas de ganancias consecuentes a la decisión de Alemania de abandonar la energía nuclear y en este sentido, o sea, la demandante de la empresa se vio afectada porque efectivamente, o sea, tenía unas centrales nucleares, ¿no? Y eso es un poco, o sea, vamos, o sea, de lo que van, o sea, los sistemas de resolución, de resolución de controversia. Y también hay que añadir que la Comisión Europea, también un poco en consecuencia de las grandes protestas, o sea, que se han avanzado en la Unión Europea con la presentación, o sea, porque se presentó a una consulta la posibilidad de participar a una consulta pública a los ciudadanos, en los que efectivamente, o sea, se le preguntó si estaban de acuerdo o no con el sistema de resolución de controversias, a lo que la mayoría de las personas que contestaron a estas consultas se manifestaron en contra. No obstante, la Comisión Europea había pensado de desoír la ciudadanía y lo que ha hecho ha sido presentar un sistema un poco así modificado en la que es la sustancia, o sea, la que es la apariencia, pero no en la sustancia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora mismo se prevé en el nuevo sistema de resolución presentado por la Comisión la posibilidad de que haya un organismo de apelación, cosa que anteriormente, o sea, no era posible. Así como un listado de unos 15 jueces para el primer grado, si lo podríamos llamar así, de… Pero no son jueces, les llaman jueces. Árbitros, ¿no? Sí, sí. Un listado para que efectivamente, o sea, pueda haber, o sea, más una elección arbitraria, o sea, arbitraria, o sea, al azar, por decir así, de los jueces que deberían, jueces o árbitros, que deberían de ocuparse de los casos, ¿no? O sea, que las propuestas que han sido, las modificaciones que han sido presentadas realmente son, o sea, de mera apariencia, porque luego hay, además, otros aspectos, o sea, preocupantes. O sea, como que sigue siendo, sigue habiendo el mismo núcleo duro de la posibilidad de dar a los Estados, o sea, de dar a los inversores, con esta amenaza de compensaciones, o sea, millonarias, un poder de, en un cierto sentido, o sea, retrasar o quizás directamente, o sea, hacer que un gobierno se eche para atrás en el momento en que quiera presentar ciertas disposiciones legislativas que podrían, supuestamente, causar daños a las ganancias, a las inversiones presentadas por las multinacionales, ¿no? Y esto también es todo, o sea, el peligro y la denuncia de estos sistemas perversos, o sea, que se prevén en los tratados. Y los casos, o sea, que se han presentado, o sea, muchísimos, o sea, también Melinda antes estaba hablando del reciente caso de resolución de controversias por la decisión del gobierno de no seguir con la construcción del oleoducto, ¿no? Pero también si hablamos, por ejemplo, de España, no, o sea, también en España se han presentado, o sea, también España ha sido demandada delante de unos tribunales de inversión con relación a una, o sea, en relación a la legislación sobre energéticas, ¿no? Renovables. En el sentido de que, o sea, se han presentado unos 20 casos, creo, o sea, contra España y esto por recortes en las renovables. En el sentido de que se anularon las primas a la energía solar y eólica y los inversores, o sea, se vieron en este caso legitimados para demandar el gobierno y, por supuesto, o sea, la defensa del Estado español, o sea, la estamos pagando nosotros con los impuestos, ¿no? Por las inversiones que han sido presentadas y las pérdidas ocurridas. Pero también es verdad, o sea, en esto es interesante pensar a lo que ha pasado también a los inversores, o sea, a los pequeños inversores, o sea, ha habido también ayuntamientos o comunidades locales que habían querido, o sea, invertir en esta legislación apostando, ¿no?, en un nuevo modelo energético, pero en este caso, o sea, solo a los grandes inversores se les permite acceder a estos tribunales de resolución de controversias, ¿no?, y no a los pequeños, o sea, entonces también ahí se ve un poco la discriminación, ¿no?, en este sistema. Era un poco esto, o sea, para hablar de… Yo es que creo que una de las cosas, muchas veces cuando hablamos del TTIP, vemos posiblemente la desregulación que existe en Estados Unidos como una amenaza, pero tenemos, por ejemplo, me estaba acordando ahora, el caso de Volkswagen, que ha sido precisamente Estados Unidos quien ha sacado a la luz el fraude que estaba realizando la multinacional automovilística y, sin embargo, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido adaptar la legislación para que la actual forma de control de emisiones de Volkswagen no sea contra la normativa. Es decir, lo que estamos viendo es que la tendencia a la desregulación que se plantea dentro de los tratados ya se está viviendo y que tenemos que ver cómo nos unimos ciudadanos y ciudadanos de ambos lados del Atlántico para cambiar esa situación. Pues solo añadiría una cosa sobre este tema tan importante de la resolución de controversias inversionistas de Estado. A veces el argumento del otro lado, cuando los ciudadanos, porque en Estados Unidos hay mucha oposición a eso también, que hemos estado en los últimos años haciendo campaña y que los senadores y profesionales legales han pronunciado en contra, los legisladores estatales tienen una posición muy fuerte en contra de eso. No lo sabrías viendo el oposición de Estados Unidos en la negociación, pero hay mucha oposición en Estados Unidos. Y siempre nos dicen, bueno, pero ya está incluido en los tratados del pasado y los países europeos tienen muchos tratados con esto, Estados Unidos ya tiene, pero es muy importante. Y en Estados Unidos también nos dicen, pero no hemos perdido los casos aún, entonces otra vez es muy hipotético, no es verdad, porque sabemos todas esas cosas y yo podría darles una lista de muchos más de lo que ha dicho la compañera. Pero la mayoría de estos tratados han sido con países en desarrollo, la mayoría. Entonces han sido las empresas europeas y las empresas estadounidenses que han estado utilizando eso en contra de otros gobiernos y sacando impuestos de los contribuyentes de estos países. Pero ahora deberíamos pensar defensivamente, verdad, porque se expandiría de manera impresionante si se incluyera eso en el TTIP. Hay que pensarlo con todos los riesgos. ¿Por qué la Unión Europea se expondría a los 50 mil empresas estadounidenses ya en el territorio europeo que serían nuevamente empoderados de utilizar este mecanismo? En Estados Unidos hay 25 mil empresas europeos ya en el territorio estadounidense que podría utilizar este tipo de sistema y no ir por nuestros cortes nacionales, nuestros tribunales nacionales. Las empresas nacionales tendrían que acudir a los cortes nacionales, pero las extranjeras tienen un derecho de más de las empresas nacionales. Y eso es otra discriminación contra los pequeños y mediados empresas, verdad, porque ellos no pueden en el mismo caso. Y entonces es una amenaza muy fuerte. El hecho de que ya estaba incluido antes, eso para mí no es argumento. Porque la senadora Warren en Estados Unidos, que tiene mucho nivel y prestigio, ha dicho lo mismo. No ha habido muchas empresas salvadoreñas o peruanas en Estados Unidos que han podido atacar nuestras leyes. Pero hay muchos japoneses, si estuviera incluido en el TPP o europeos, que podrían hacer eso. Y nosotros pensamos que el caso Vattenfall o el caso contra Alemania o el caso Transcánada contra Estados Unidos por 15 mil millones de dólares, eso es solamente un punto, verdad, si pudiera, si se abriera eso en el TTIP. Entonces, incluso la reforma, supuestamente reforma, estoy de acuerdo de lo que dijo Francesca, que eso hay, al margen hay algunas cosas que quizás que se ha reformado. Pero lo fundamental que empodera una empresa extranjera encima de los derechos de los demás y que tenga su propio sistema de supuesta justicia, que no debería estar ahí. Bueno, si os parece, pasamos, seguramente se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero vamos a pasar la palabra a los compañeros y compañeras que hemos llamado Filacero, que son representantes de algunas organizaciones que participan en la campaña contra el TTIP en Madrid. Carlos ha cogido primero. Bueno, perdón, muchas gracias por que hayas venido a explicarnos estas cosas, porque teníamos gran interés en conocer, bueno, mi nombre es Carlos Ruiz, soy de ATAC, que está en la plataforma contra el TTIP, teníamos mucho interés en conocer cuál era la situación y las opiniones que había al otro lado del Atlántico. Entonces, yo quería hacer tres preguntas muy concretas. Has mencionado que cuando se firma el NAFTA, debido a la fuerte subvención de que disfrutan las grandes empresas agrícolas, agroindustrias norteamericanas, se produce un desastre en la producción de maíz mexicana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Esto va a mantenerse con el TTIP? Porque esto sería, obviamente, una discriminación del comercio, ¿no?, en las subvenciones. Segundo, es muy importante saber si una vez, si desgraciadamente estos tratados prosperan y se llevan a los congresos nacionales y se aprueban, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Aquí en Europa estamos muy preocupados por confirmar que tras la ratificación que se dé en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo y en el Consejo Europeo se proceda después a que cada uno de los parlamentos de los países que integran la Unión lo ratifiquen. Mi pregunta es, ¿existe lo mismo en Estados Unidos? ¿Los estados tienen que ratificarlo? Y la última. Has mencionado que los candidatos demócratas y republicanos a las próximas elecciones generales en Estados Unidos, ambos están en contra del TPP. La pregunta es la siguiente. Bueno, primero, hacer un comentario. Desgraciadamente, en nuestro país, que estamos en plena campaña electoral, estos tratados no forman parte de los debates. Nadie habla de ellos, como si no fueran importantes. Mi pregunta es, entiendo que puede que estén ambos en contra, pero será por motivos muy distintos, por parte de los republicanos y por parte de los demócratas. Esto es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a la compañera Melinda el que nos haya traído información de la lucha que llevan al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la sociedad civil. Yo lo que quería preguntar, bueno, dos cosas. Una, al hilo de lo que ha dicho Francesca y que ha dicho ella también, que son las empresas de inversión extranjera las únicas que pueden ir a los tribunales de arbitraje. En el caso de España, una de las empresas que demanda es Avengoa. Y Avengoa es una empresa española, pero ellos tienen una filial en Luxemburgo, que es lo que hacen. O sea, que es que eso se puede sortear por parte de las grandes empresas perfectamente, abriendo una sucursal en cualquier otro país, con lo cual, aunque sea una empresa nacional, son empresas ya de inversión extranjera. Y por ahí te demandan. Pero yo quería un tema que se ha quedado un poco al margen, que es el tema de género. Y sí que quería preguntarle, porque Estados Unidos, igual que no ha firmado los ocho convenios de la OIT, no ha firmado el CEDAP, que es la Convención de Naciones Unidas contra cualquier tipo de discriminación contra la mujer, no lo ha firmado. Y, en consecuencia, los tratados con la armonización de la normativa puede afectar gravemente a toda la protección que en Europa sí que se ha conseguido por parte de la mujer en cuanto a derechos laborales, a los derechos reproductivos en el sentido de conciliación de la vida familiar, etc. Entonces, ese es un tema importante que quería que nos dijeras cómo está en los Estados Unidos, porque a nosotras pensamos que a nosotras nos va a afectar muchísimo si se firma tanto el TET, cualquiera de los tratados. Gracias. Sí, yo soy Ricardo Gómez, de Economía Sol, de 15M. Quería enfatizar o preguntarte cómo veis estos tratados desde el punto de vista, digamos, de la Constitución, constitucionales. Yo creo que cada vez nos estamos dando cuenta que estos tratados son constitucionales, por lo menos en Europa, porque las leyes van por encima de las constituciones, bien por la Constitución europea o las constituciones de cada uno de los países. Están allanando las constituciones a todos los niveles, desde la Constitución nacional hasta los niveles más bajos de corporaciones locales, etc. Es decir, derechos que se notan más, porque vosotros sois una asociación, fundamentalmente, que estáis luchando contra el TTP desde el punto de vista como consumidores, pero también nos interesa mucho desde el punto de vista de leyes, conquistas, derechos laborales, ambientales, que en Europa se sienten mucho. Entonces, el tema es el esfuerzo tremendo que están haciendo tanto en Estados Unidos como en Europa para implementar, y todos los tratados tienen las mismas características, una serie de tratados, tanto con los países del Pacífico como Europa con América Latina, como con Canadá, etc. Entonces, como se están pisando y vulnerando estos derechos constitucionales, yo estoy de acuerdo con Cuca que hay que basarse más en los antecedentes que ha pasado con el CETA, que ha pasado con el NAFTA, etc., porque ya ahí hay violaciones. Ese sería un primer punto. Y después, ya en el nivel mucho más concreto, me preocupa mucho, acaban de salir parte de los documentos de la Ronda 12, y yo estoy viendo, por ejemplo, el tema de denominaciones de origen y el tema local. Citabas antes, vayamos al caso del CETA, por ejemplo, no hablo del TTIP. En el CETA, en España y en Francia y en todos, hay un montón de artículos de denominación de orígenes que ya vienen de mucho tiempo, que tienen unas determinadas características, aprovechan un saber hacer local y una agricultura o una producción local. Todo esto, en Estados Unidos, habrá muchísimo también qué está pasando o qué va a pasar, porque, por ejemplo, en el CETA solamente se van a recoger seis de los 190 denominaciones de origen español. Es decir, que nos vamos a encontrar que productos como la miel de la alcarria, el queso de azabal o cualquier otro, pueden ser fabricados en Estados Unidos o en Canadá con este tipo de cosas y vender en cualquier otro país. Y también jamones del tipo de jamón de Extremadura, que tampoco está reconocido. Entonces, todos esos temas que afectan a la agricultura, a la manera de consumir, etcétera, ya tenemos bastante experiencia para saber qué está pasando, porque lo hemos visto en el NAFTA y vamos a ver qué pasa en el CETA. Muy buenas tardes. Pues quería daros las gracias a Francisca, a Cuca y a Melinda por la información que nos habéis brindado hoy. Vale, soy Jaldía, soy de Palestina, toma la calle. En primer lugar, me habéis dejado asustada. Quiero plantearos si ya con la cantidad de información que sabemos sobre esto, cómo podemos oponernos de forma práctica y efectiva en contra de ello, ya que se está negociando a puerta cerrada, como bien habéis dicho, y nuestros representantes no tienen en cuenta nuestra opinión. Por otro lado, como yo vengo en representación de Palestina, toma la calle, en el movimiento de solidaridad con la causa, con la lucha del pueblo palestino, el movimiento BDS, sabemos que en Estados Unidos hay una ley ante el Congreso, no sabemos hasta qué punto se ha llegado a aprobar o no, de prohibir el llamamiento al boicot, desinversión y sanciones, el BDS, y en qué medida esto luego vincula a los ciudadanos en Europa, a nuestra libertad de expresión. Y también, como sabemos, que aunque Israel no está ni a un lado ni al otro del Atlántico, las multinacionales, el capital sionista, tiene muchísimo control en eso. Y queremos saber, en caso de que, como hay convenios de comercio entre Estados Unidos e Israel, si esto luego vincula a Europa o afecta o nos obliga, en cierta medida. Gracias. Hola, mi nombre es Adriana, yo soy parte del colectivo Plaza de los Pueblos, que es parte del movimiento 15M. Bueno, entonces, quería empezar con una invitación con respecto al título de la reunión. Creo que además lo ha abordado Melinda. Cuando hablamos de ciudadanía americana, recordamos nosotras que el espacio territorial, que ahora se llama América, tiene mucho más territorio. Y me ha gustado mucho, en ese sentido, la conexión que Melinda ha hecho entre el TTIP, efectivamente, a los dos lados del Atlántico, y lo que pasa en este otro sentido. Por eso, queríamos comentar, en el caso mío, soy peruana, hay compañeras de diferentes lugares en la plaza. Allí la preocupación dentro de la gente que se está movilizando en torno al TTIP es enorme. El título que se le ha puesto a los tratados son tratados de la muerte. Rápidamente comentar, por un lado, se facilita la patente de semillas, en un contexto de diversidad biológica muy particular en el mundo y con mucha fragilidad por parte del campesinado para poder resistir frente a una amenaza de esas magnitudes. Por otro lado, o sea, la amenaza a la vida biológica. Luego, la amenaza a la vida humana en términos de la facilitación de la liberalización de los medicamentos y todo lo que implica en términos de salud pública. Por otro lado, lo que tiene que ver con el control del acceso a la información y a la cultura a través de Internet. Y que esto nos parece cosa menor, porque además de represivo, significa que la diversidad biológica que perdemos por las patentes, estamos perdiéndola en términos culturales con estos otros mecanismos. Todo ello para consolidar un sistema jurídico que consideramos transgénico y acabar con el sistema democrático. Es que es mucho más que un tratado de libre comercio. Y a mí me gustaría, si se pudieran hacer algunas menciones en ese sentido, por la dimensión cultural y de cosmovisiones que tiene, además de la cuestión estrictamente comercial. Y en este sentido comentar que queremos aprovechar también para invitar y un poco invitar a comentar y a preguntarnos cómo podemos hacer para reconocer las movilizaciones que se están produciendo en los diferentes países y establecer un poco más de conexiones con todas las limitaciones que tenemos para que esto sea una lucha común. Concretamente en Perú se llevan realizando cinco marchas desde que se firmó el tratado antes de la ratificación por el Parlamento, de las cuales cada vez más ciudades, miles de personas en la calle y en la última manifestación 26 detenidos. Entonces, esto tiene una dimensión que también le estamos viviendo en España, pero como allí la cosa parece que va antes, pues también por un lado preocuparnos y por otro lado vernos reflejadas como un espejo del futuro quizá. Entonces, ¿qué pasa? Un poco que si nos pudieras comentar todas, ¿no? Cómo estamos viendo la cuestión de la represión, que parece previa, ¿no? Antes de que se firmen los tratados y cómo actúan los estados ahí y cómo respondemos desde la sociedad civil. Cómo podemos armar nuestras luchas más. Y bueno, en ese sentido sí finalizar con esta invitación. Hemos traído esta pancarta para invitar a todo el mundo que quiera, acompañarnos al final, hacernos una foto. Y enviársela a la gente que se está movilizando, no solo en Perú, pero concretamente a estas 26 personas detenidas y ofrecer nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Gracias. Creo que ya soy la última. Bueno, soy Eva Jiménez, de Izquierda Unida. Nosotros también estamos muy… Ah, no, no voy a ser la última. Nosotros también estamos preocupados por el TTIP y por eso hemos hecho iniciativas en el Parlamento Europeo y también en el Parlamento Español. Y bueno, me ha pisado un poco la pregunta Irene, porque yo también quería preguntaros sobre la perspectiva de género en el TTIP. Pero bueno, pues aprovechando, que ya había salido y total estaba en la palestra, pues soy concejal de servicios… Bueno, en el Ayuntamiento de Toledo lo llamamos servicios públicos, pero soy concejal de servicios privatizados, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, yo ya estaba preocupada con esto del TTIP, pero duplico preocupación. Una cosa que me parece fundamental y que creo que habéis comentado en cuanto a la privatización de los servicios, ya no se trata solo de aquellos que sean estatales o a propuesta del Estado y que sean solo exclusivamente dados por el Estado, ¿no? Los servicios municipales prácticamente en toda su dimensión están privatizados o mayormente. Yo llevo, de hecho, el servicio del agua y está privatizado. O sea, ya la diferencia, ¿no? En esa perderías tú, podrías ganar en sanidad, pero creo que perdemos nosotros. Entonces, creo que en eso todavía nos equiparamos más en los servicios estatales y en los servicios públicos. Pero además tiene otro problema más, ¿no? Cuando entran las multinacionales, nosotros ya en el Ayuntamiento de Toledo se intentó licitar o mantener la privatización del servicio de autobuses y a la hora de hacer la licitación no se hizo bien, no se comunicó a la Comunidad Económica Europea, con lo cual se echó para atrás la licitación y tuvieron que volver a empezar. Claro, ya en España es obligatorio. Eso significa que ya multinacionales europeas entran con normalidad en los servicios públicos que demos los ayuntamientos. Y eso implica que son grandes empresas que abaratan mucho los costes, que los ayuntamientos vamos muy pegados, muy pegados, y que vamos a coger siempre esos servicios privatizados al menor coste posible. Lo que implica que en la competencia no es nada libre y, por supuesto, las pequeñas y medianas empresas o las empresas de cercanía se quedan totalmente fuera. Entonces, el ayuntamiento que tendría que ser, digamos, un motor para el pequeño tejido empresarial de las localidades, es imposible que lo haga y con estas circunstancias todavía se complica mucho más. Y luego sí que te quería preguntar. Nosotros aquí hay mucha gente que, y casi todos, creo que hemos oído hablar del TTIP, más o menos, y con más o menos conocimiento, aquí hay gente muy puesta. Pero si salimos ahí a la calle y empezamos a preguntar, bueno, estamos en un territorio, bueno, la vapies está muy bien, pero en general, ¿vale? Si yo me voy a, salgo de mi casa y pregunto a mi primer vecino que me encuentre, yo le pregunto qué es eso del TTIP, incluso si no utilizo las siglas y le llamo tratado de, no van a saber qué es, cómo vais allí en Estados Unidos. Y danos alguna pista. Gracias. Yo quería hablar de un tema que casi siempre se olvida, ¿no? Que es la cultura. Y el TTIP es otra patada más. O sea, por ejemplo, ahora mismo en Francia, creo recordar que es en ese país, donde un actor cuando va a hacer un casting, le pagan el casting. O sea, eso es increíble. O sea, tú vas al casting porque tienes que aprenderte un papel. En España no. Entonces, automáticamente con la firma de esto, eso se acabó. Porque todo es igual a la baja. O, por ejemplo, en Estados Unidos, para que en una película cojan la cámara, tiene que tener el carnet de cámara. En España no. Con lo cual, en Estados Unidos, se acabó eso. Y se acabó el convenio colectivo, que eso garantiza que las cámaras tengan un sueldo digno. Sin embargo, cuando esto se quite, lo que va a ocurrir es que, como cualquiera puede coger una cámara, pues van a bajar los precios. Y eso es, digamos, que en todo, tanto en Europa como en Estados Unidos, la cultura va a ser completamente aniquilada por Hollywood, o sea, no solamente en España, ¿no? Que ahora mismo tenemos un caso bárbaro que una televisión pública como la española va a mandar a alguien a Eurovisión cantando en inglés, como si en España no hubiera lenguas, ¿no veis? O sea, en Vasco, bueno, yo me sentiría representado, o en gallego. No, no, va a ir a cantar en inglés, representando a España. Qué terrible, ¿no? ¿Qué sería, yo qué sé, de España sin Lope de Vega, sin Rosalía de Castro, sin Cervantes, sin Falla, sin Picasso, sin Dalí, sin toda esta gente, ¿no? Ahora mismo con el TTIP se acabaron las ayudas municipales a la cultura de barrio. Se acabaron, porque tienen tanto derecho los que están, como estaba hablando antes la compañera, en el municipio como otros. Habría que darle también subvención a Tarantino, ¿eh? Para que haga sus películas. ¿Eso lo creéis normal? Y te pueden denunciar porque quieras apoyar a una productora de aquí. A la hora de una película que se haya hecho en Madrid de bajo presupuesto, del cine alternativo, se encuentran con que para ir a las salas de exhibición son propiedades todas de la Metro Goldman Sachs, de la Warner, aunque el dueño es español, pero si tú quieres poner La Guerra de las Galaxias, todo tu cine es mío. Y yo no puedo ir. Y si hay un hueco, me obligan a que mi película esté al mismo precio que la de Lucas. ¿Cómo puedo competir de esa manera? ¿Cómo puede el cine español competir de esa manera? Es imposible. Entonces, la cultura es una de las cosas que se han olvidado y me gustaría que se hiciera una reflexión porque sin la cultura los seres humanos no somos más que mulas, ¿no? Que es eso en lo que nos quieren convertir. Buenas noches. Bueno, quiero compartir aquí algunas de las líneas estratégicas que desde el movimiento europeo hemos considerado que sería importante llevarlos a cabo para los próximos meses, sobre todo porque muchos de los puntos que se han mencionado en relación con el TTIP están negro sobre blanco en el texto consolidado que podéis todas y todos visitar en la página web de la Comisión Europea. Entonces, sobre muchos de estos temas no hay tanto secreto, no hay tanto misterio. Cuesta un poco, son más de 1.600 páginas, 300 páginas de anexos, pero no hay que tener miedo porque hay un sistema con el PDF muy fácil de búsqueda. Una de las cosas que hemos compartido en el grupo de trabajo sobre servicios públicos la semana pasada es muy interesante y para mí fue un aprendizaje importante. Melinda antes mencionaba la cláusula de trinquete, esa cláusula que no te permite luego remunicipalizar o nacionalizar completamente servicios ya liberalizados o privatizados. La Comisión Europea ha metido varias directivas europeas en el tratado con Canadá simplemente para congelar cualquier posibilidad en el futuro de que cualquier Estado miembro haga una revisión, o sea, una nacionalización o por lo menos una semi-remunicipalización de algunos de los servicios privatizados en el marco de los esfuerzos de privatización que ya ha hecho la Comisión Europea en el pasado. Eso fue curioso y que el único país, por ejemplo, en el sector ferrocarril que ha excluido explícitamente la posibilidad de privatizar más el ferrocarril en el futuro fue Lituania. Ningún otro país miembro lo ha metido. Podrían haber metido algún país, por ejemplo en Francia, existe una moratoria al fracking, no hay una inclusión exclusiva, digamos, de esa eliminación de la posibilidad de los servicios energéticos en el sector de fracking, podrían haberlo excluido, pues no lo han hecho ninguno de los países de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, realmente estamos enfocados ahora a ver con los sindicatos de servicios públicos, de ver el grave daño que ya está hecho con el Z, porque es el primer tratado que funciona con lista negativa, mucho antes de que podría aprobarse el TTIP. Por lo tanto, deberíamos enfocar ahora todos nuestros esfuerzos como campañas, como honoros locales, como colectivos, en sentarnos con los sindicatos de servicios públicos para ver el daño ya realizado con este tratado. Os quiero recordar, hoy mismo la Comisión Europea ha hecho una rueda de prensa en Bruselas, donde ha dicho que ya han terminado la revisión técnica legal de los tratados con Canadá, pasaría al Consejo, que son los 28 Estados miembros, posiblemente antes de verano, para poder firmarlo ya en septiembre, y posiblemente el voto del Parlamento Europeo sería en los primeros dos o tres meses del 2017. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo comunicativo muy importante ahora como campaña, porque todo el tiempo hemos hablado del TTIP, ahora tenemos que hablar del TTIP 1.0, tenemos que hablar del clobosonda, que es el Z para el TTIP, tenemos que hablar de que si no paramos el Z, no vamos a poder ser capaces de parar el TTIP. El segundo tema que me parece interesante recordar en estas últimas semanas, hubo bastante noticias nuevas en relación con el mecanismo que las tres ponencias han mostrado, que es el mecanismo de solución de controversias inversores de Estado. La mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania sacó una opinión, donde directamente opinaba sobre esa nueva propuesta de la Comisión Europea de incluir un tribunal permanente de inversiones en el TTIP. Y han dicho que no hay base legal, sería contrario a las legislaciones, tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea. Y se basan en una opinión del Tribunal Europeo de Justicia, que hizo una opinión en el año 2011 sobre una propuesta similar en relación a los patentes. Ahí hubo una propuesta de instalar un Tribunal Europeo de Patentes y el Tribunal Europeo de Justicia declaró que esto quedaría fuera de las competencias de la Unión Europea. Pero sobre todo lo que plantean los jueces y fiscales, tanto los de Alemania, pero también hay otra asociación europea de jueces y fiscales que va en la misma línea, que plantean que afectaría negativamente al derecho a regular de los Estados miembros y afectaría muy negativamente al trabajo legislativo tanto de los Estados miembros como de sus parlamentos. En ese sentido también, otro titular, simplemente como pinceladas. El año pasado, 2015, fue el año donde más demandas de inversores contra Estados se han presentado en la historia de estos años 50. ¿Y cuál fue el país más demandado del año 2015? España. Eso podéis ver en el informe de la UNTAT, que siempre en febrero saca su informe anual de lo que fueron, digamos, los tratados bilaterales o multilaterales sobre la protección de la inversión. Y en ese sentido, tenemos mucho trabajo por hacer, ya no mencionar los casos de otros países, sino concretamente hacer un enorme trabajo de sensibilización sobre los casos contra el gobierno español, porque vamos a pagar miles de millones de euros en términos de compensaciones o en acuerdos extrajudiciales con estos demandantes. Finalmente, el punto más importante de la reunión en Bruselas del movimiento europeo es, tenemos que poner en marcha, o ya estamos poniendo en marcha, una campaña para impedir la ratificación del ZETA, primero en el Consejo y luego en el Parlamento Europeo. Hay toda una posibilidad de que hay algún gobierno, por ejemplo, el gobierno griego, el gobierno portugués, que podría estar en capacidades de bloquearlo en el Consejo Europeo cuando llegue esto a firmarse en septiembre. Primero estaba en el orden del día en el 13 de mayo para un Consejo de Ministros de Comercio, finalmente hoy han dicho que posiblemente esto se retrase para septiembre, entonces ganamos un poco de tiempo y hemos aprobado toda una estrategia, por si alguien luego quiere conocerlo más de cerca, pues podemos tener reuniones específicas sobre eso para no alargarnos ahora mucho, pero va a haber una estrategia concreta donde queremos involucrar a la sociedad civil europea, de presión a los gobiernos como griegos, portugueses, también Dromanía y Bulgaria, que podrían bloquearle ya en el Consejo. Si eso falla, hay toda una estrategia, hay un grupo de trabajo a nivel europeo, que trabaja sobre la incidencia del Parlamento Europeo. Y ahí tenemos un antecedente muy negativo, porque sabéis que en julio del año pasado, la mayoría neoliberal del Parlamento aprobó una resolución favorable al TTIP. En ese sentido… Voy terminando. En ese sentido, hemos hecho un estudio y se requeriría 75 votos de los conservadores, del Partido Popular Europeo o de los socialdemócratas, que tendrían que cambiar su voto de lo que han votado en julio del año pasado, para que se para la ratificación del Z en el Parlamento Europeo. Cualquiera de nosotros aquí sabemos que esto es un esfuerzo bastante, digamos, improbable, pero no imposible. Y en ese sentido también os recomiendo un estudio que ha hecho una eurodiputada socialdemócrata de Bélgica, que se llama María Arenas, que encargó un experto, un estudio, que ha mirado un poco lo que decía la resolución sobre el TTIP en julio, y lo que dice el texto consolidado del Z, que ya un año lleva colgado en la página web de la Comisión Europea. Y llega a unas conclusiones muy peligrosas en términos de intereses defensivos de la Unión Europea, de la falta de vinculación del articulado del Z, lo que establece la implementación de derechos ambientales, derechos sociales o derechos laborales. Solo como un guiño para interesaros por leer el texto del Z, el gobierno de Canadá quería incluir en el capítulo sobre derechos laborales, que si una empresa viola el artículo sobre derechos laborales recogido en el Z, que hubiese unas multas a partir de 150.000 euros. ¿Y quién fue quien evitó que esta entrase, digamos, al articulado del Z? La Comisión Europea. Entonces, ahí hay muchos puntos que ya tenemos sobre la mesa, que hay que leerse, tenemos que leernos colectivamente, crear grupos de trabajo sobre el Z, porque es nuestro primer objetivo en esa pelea del TTIP. Bueno, tengo cuatro páginas de preguntas, no sé cuándo vamos a terminar la reunión. Bueno, bueno, ok. Pues primero, dar las gracias a todos los y las que han hecho comentarios. Me alimenta mucho escuchar de todas las organizaciones y todo lo que se está realizando aquí, en Madrid y en España y por Europa. Y quiero hacer los contactos para que sigamos en contacto. Si no puedo contestar todas las preguntas ahora, quiero seguir en contacto con todos los movimientos de aquí. Y, yendo por algunas de las preguntas, primero la pregunta sobre la firma de NAFTA y desastre del maíz subvencionado y que si las subvenciones agrícolas continuarán en el TTIP. Y solo puedo imaginar que sí, porque ha sido Estados Unidos y la Unión Europea que ha seguido subvencionado a los agricultores, que eso ha llevado a que la Organización Mundial de Comercio, la OMC, no ha podido avanzar en las negociaciones multilaterales, porque los países en desarrollo han dicho que el libre comercio, como se llama, no ha sido comercio libre para nada, porque por las subvenciones a la agricultura. Es muy, es algo muy políticamente, sería muy difícil. Yo no lo veo en Estados Unidos que se podría acabar. O incluso las pequeñas, pero tengo que decir que la mayoría de los que benefician de esas subvenciones son las agroindustrias, los pequeños agricultores en Estados Unidos también están en contra de este tipo de tratado de libre comercio. Sobre la ratificación de un tratado en Estados Unidos, es solo el Congreso Federal que los estados no tienen ningún poder para hacer nada. Y es el Congreso estadounidense que tiene el poder constitucional sobre la política comercial. Desafortunadamente, el año pasado, después de una lucha muy fuerte, una campaña muy fuerte de años, el Congreso muy estrechamente, por muy poco, aprobó algo que se llama Fast Track, que es la manera en que ahora el Congreso va a tener que aceptar un tratado ya firmado y decir sí o no, y no puede enmendarlo, no puede haber debate más amplio. Entonces, es más como el Parlamento Europeo va a tener que hacer el TTIP. Pero eso fue una lucha realmente políticamente sangrienta en Estados Unidos, y eso casi todos los demócratas en el Congreso fueron en contra del presidente del mismo partido, porque no estaban de acuerdo, y también unos republicanos también. Sobre los candidatos republicanos y demócratas ahora para la presidencia en Estados Unidos, es cierto y ha sido, yo creo, que por la campaña y por la presión del público y política, que los candidatos se han sentido presionados de decir que están en contra del TPP. Hay algunos que probablemente, algunos o algunas, que no estén tan convencidos que si ganaran, si irían la misma línea. Pero el hecho de que se sienten presionados, eso significa que va a ser muy difícil que el Congreso vaya a querer tomar ese voto tan difícil en un año electoral. Y eso nos da mucho más espacio como movimiento de poder hacer más oposición. Entonces, yo estaría mucho más preocupada si estuviéramos en esta situación hace un año, hace dos años, cuando ellos quisieran pasar al TTIP, al TPP. Pero hemos logrado que se extendiera y estamos en esta situación. Sobre la constitucionalidad de los tratados, es algo muy importante de reconocer, que debatir, como dije al principio, que se habla de libre comercio, pero de lo que se habla, son las políticas públicas nacionales que tocan todas las partes de nuestra vida. Y eso no es algo que se debe hacer a puertas cerradas, como se hacen. Hay un profesor de la Universidad de George Washington, de la Escuela de Derecho, que ha dicho que la ISDS, por ejemplo, va contra la constitucionalidad de Estados Unidos. Entonces, sí hay profesionales legales, 130 profesores de derecho han firmado una carta en contra de SDS, también en Estados Unidos, como los jueces acá. Entonces, yo creo que esto ya va… No sé si alguien más quiere dar la palabra y después regreso, porque no quiero… Pero hay más preguntas, yo sé. Bueno, yo creo que lo interesante es oír a Melinda más que a nosotros. Pero una cosa que se ha dicho aquí, de que las empresas nacionales, por ejemplo, tendrán con el ISDS la posibilidad de demandar que efectivamente, si es que estamos hablando de las multinacionales, AVENGOA es una multinacional que tiene capacidad de plantar sedes en Luxemburgo o en México y a partir de tratados bilaterales demandar a su propio gobierno en el momento que una legislación amenace sus aspiraciones de lucro. Que es que estamos hablando no de que hayan perdido algo, estamos hablando de que ellos tienen una previsión de ganancias y que esa amenaza puede empujarles a esa demanda. El tema… Yo hay cosas que creo que son Melinda las que tiene que contestar, como el tema de Palestina, el tema de Israel, etcétera. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, ok. Sobre el tema de género, es muy importante también el hecho de que eso va, como yo diría, horizontalmente, ¿verdad? Por todo el acuerdo, ¿verdad? Porque en el tema de servicios, en el tema de medio ambiente, de derechos laborales, es algo que sabemos que puede afectar a las mujeres y no es un efecto igual, ¿verdad? Porque… por nuestras sociedades. Puedo comentar que en Estados Unidos la Organización Nacional de Mujeres, NOW, que no es una organización radical en muchas cosas, pero se ha pronunciado en contra del TPP y es parte, abarca parte de la coalición en contra del TPP y por varias razones, y yo podría extender un poco sobre eso, pero es muy importante que lo tengamos muy puntual en la discusión. sobre el hecho de denominaciones de origen, yo creo… Esa es geográfica indicación. No, ¿verdad? Sí, creo que sí. No estaba tan… Que es cierto, yo he hablado con el negociador de la propiedad intelectual de Estados Unidos sobre este tema, porque eso también va debajo de este capítulo. Y lo que nos han dicho es que muy difícilmente Estados Unidos va a aceptar que… Aceptar que no… De que… Sí, la protección de estas indicaciones, porque la industria láctea de los quesos en Estados Unidos dice que… Ellos les parecen ridículo que no puedan fabricar queso parmesan o algo así. Entonces, yo creo que una aspiración de hacer algo que pueda… En este aspecto, no diría que fuera tan posible. Entonces, sobre la pregunta de los movimientos en las Américas, totalmente de acuerdo de lo que han dicho las compañeras, que nosotros y nosotras que hemos estado trabajando en la campaña sobre el TPP, desde hace más de cinco años hemos tenido llamadas, teleconferencias con miembros de la sociedad civil de todos esos países, casi semanalmente, casi me muero por todas las llamadas de conferencia, y estamos en contacto constantemente, y creemos que es muy importante seguir esta solidaridad. Yo creo que algunas de las maneras que lo hemos hecho es hacer como días globales de acción. Cada uno trabajamos en nuestro contexto nacional, y no podemos siempre estar haciendo lo mismo, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar contra el TPP, y ustedes contra el Z ahora, ¿verdad? Entonces, y hacer trabajos muy puntuales y específicos, pero unirnos en momentos específicos. Y nosotros, por ejemplo, hicimos un video sobre los movimientos y la razón que en cada país del TPP se está movilizando contra el TPP. Entonces, escuchando las voces, viendo las protestas en los diferentes países, y eso ha dado, y hay mucho interés en las redes sociales, en este tipo de solidaridad. Sobre la represión, es muy grave, y por eso, en el caso del TPP, las organizaciones de derechos humanos, también unos que no son muy radicales, como el Human Rights Watch, están muy, muy preocupados, porque en Malasia, en Vietnam, los que han estado protestando contra este modelo han sido reprimidos por el gobierno, y también lo estamos viendo en otras partes. Incluso, pues, en Estados Unidos, dos pacientes que tienen cáncer se protestaron delante del lobby de las grandes farmacéuticas por haber hecho eso dentro del TPP, de expandir sus monopolios, que eso podría ser sentencia de muerte, como dicen ellas, para los que tienen cáncer, porque no pueden pagar los 100 mil dólares por un medicamento por un año, y eso puede hacer a la bancarrota, a los sistemas nacionales de salud, cuando se expanden esos monopolios y se bloquea la competencia genérica, ellas han sido detenidas en Estados Unidos. Pues, claro que no estén en la cárcel, pero el hecho de que ellas han utilizado este método también de comunicar el mensaje. Sobre la cultura, yo diría también algo muy, muy importante, que es una anécdota sobre eso en el contexto del TPP. Lo que vemos siempre, y una de las razones que creemos que llegamos a estas reglas que benefician a una minoría en vez de la mayoría, es que los negociadores mismos van a negociar los tratados e ir por la industria en que ha beneficiado y ganar mucho dinero. Y en el caso del TPP, el principal negociador en la rama de propiedad intelectual se fue directo de hacer esta negociación a trabajar por el lobby de Hollywood en Washington, porque estaba haciendo reglas de derecho de autor que iba a beneficiar a los de Hollywood y a perjudicar a los pequeños artistas. Y también sobre cultura, diría que ese tema fue una de las cosas que nos llevó a la victoria en contra de otro tratado así enorme, que era el acuerdo multilateral de inversiones que se intentó en los años 92.000 y fue por los trabajadores de cultura que llevaron a Francia a tener oposición a unos aspectos de ese acuerdo que se llevó para abajo y no hablamos del AMI porque no existe y eso ha sido por todo el movimiento que se ha hecho en el pasado. Entonces, yo creo que también tenemos que recordar nuestras victorias en el pasado, también el acuerdo de libre comercio de las Américas, el ALCA, que también por todas las Américas movilizamos en contra de este proyecto y logramos que nunca hiciera una ALCA. Entonces, estamos ahora luchando contra estos tratados porque ganamos antes y ellos se han reorganizado y nosotros también tenemos que reorganizarnos. Creo que hay una… Sobre Palestina e Israel, me gustaría hablar… No tengo todos los puntos a mano, pero conozco mucha gente que conoce y podemos hablar más sobre eso. No, 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 no digo que yo no tengo todo lo… Es que lo que entiendo… Bueno, voy a decir lo que yo conozco hasta el momento, pero no tengo todo lo… Bueno, hay una legislación que creo que se acaba de aprobar sobre… Pero lo puso dentro de una legislación muy amplia. Hay una provisión que dice, es un punto de… Supuestamente de negociación de los Estados Unidos en los tratados de libre comercio que debería prohibir que hubiera boicot de Israel. Y lo pusieron ahí, estos puntos de negociación, la verdad es que no son vinculantes. El USTR no tiene que hacerlo. Entonces, fue más un punto político que algunos republicanos y otros que quisieron poner ahí el lobby, ¿verdad? Y es muy preocupante. Yo que no manejo muy, muy bien el tema, pero conozco gente que sí, entonces yo puedo hacer el contacto sobre eso. ¿Y cómo podría afectar a Europa? Yo creo que hay cosas que se debería profundizar más sobre este tema. ¿Y cómo puede utilizar mecanismos de boicot? Pero eso incluye a la Unión Europea como trading partner de Estados Unidos para que no pueda utilizar las campañas como BDS frente a Israel. Y es como uno de los pies de páginas del Fast Track. Gracias por la aclaración. Y sobre el Z, yo también diría que estoy totalmente de acuerdo que por el momento es muy importante hacer la campaña en Europa contra eso, aunque no nos corresponde en Estados Unidos, yo solo añadiría que es muy importante también, porque sobre eso de la ISDS, la resolución de controversias, si se incluyera eso en el Z, aunque si lográramos votar totalmente el TTIP, los 80 por ciento, más de como 87 por ciento de las empresas estadounidenses en Europa, de los 50 mil en Europa, tienen sus subsidiarios en Canadá y podría hacer una maniobra legal para poder demandar a Europa bajo el Z, entonces sí, si estuviera incluido. Entonces, hay un peligro de todo lo que hemos hablado sobre eso en el Z, entonces estoy muy de acuerdo que eso es algo muy puntual y creo que te miraré con las preguntas sobre la movilización y cómo se puede, cómo se conoce el TTIP en Estados Unidos y cómo podemos contrarrestarlos. En Estados Unidos tengo que admitir que si hablas con alguien en la calle, en el mercado sobre el TTIP, creo que no lo van a conocer, porque los medios no se ha hablado mucho de eso y incluso las organizaciones de campaña han tenido que estar muy, muy enfocados en el TTIP por todo, por la urgencia que ha habido y los sindicatos han movilizado sobre eso. Entonces, yo diría que hay un sentimiento en la población y hemos hecho en las encuestas, por ejemplo, la gente siente que el modelo NAFTA, el modelo de esos tratados de libre comercio, entre comillas, ha sido dañino para la población estadounidense y se sienten que eso ha conllevado la desigualdad en Estados Unidos y que se ha perdido trabajos. Entonces, es por eso que ahora se mira que la campaña es muy fuerte contra el TTIP, son los mismos argumentos que animan el debate aquí sobre el TTIP, hay más trabajo que hay que hacer para que este tratado sea parte de la conversación nacional, pero eso es un trabajo que estamos haciendo y lo dejo aquí. Intenté contestar la pregunta. Bueno, aparte de la gran energía que nos transmite Melinda, hay que decir que tenemos que ser optimistas. Yo creo que la ciudadanía europea se ha movilizado, hemos conseguido tres millones y medio de firmas, seguimos movilizándonos, en Estados Unidos la gente se moviliza, pero sobre todo tenemos que ser conscientes que nos tenemos que movilizar por esta política de tratados. No nos podemos fijar, y nuevamente la agenda nos la marcan, el Z, el TTIP, el TISA, pero esto es una estrategia global, si en los años 80, 90 se planteaban desmontar el Estado, privatizar, desmontar los servicios públicos, menos Estado. Ahora lo que quieren es un Estado fuerte, sólido, que compense sus fracasos económicos, que controle a la ciudadanía, y eso lo tenemos que impedir. Hay propuestas alternativas. Hemos dicho al principio que no estamos en contra del comercio, del intercambio de bienes, del intercambio de culturas. Hay propuestas alternativas. Hay el Tratado Internacional de los Pueblos por el Control de las Multinacionales. Hay el Mandato de Comercio Alternativo. Se está trabajando en ello y vamos a seguir trabajando con estas propuestas. No sé si Francesca... Sí, quizás simplemente añadir que efectivamente, o sea, un poco para cerrar la necesidad de las, también de las movilizaciones, pues también poner en evidencia que, como ya decía Tom, como también ha dicho Melinda, o sea, es muy importante que efectivamente, o sea, podamos entrar en contacto entre nosotros, ¿no? Hay diferentes, o sea, grupos, tanto locales como aquí en Madrid, de la plataforma, o sea, que sí que estamos, que somos muy activos y que, bueno, que estaría bien, o sea, que no solo, o sea, cada uno un poco, o sea, buscar a las informaciones, porque es verdad que hay mucha información, muchas veces os aparece información quizás un poco complicada. Eso también, o sea, puede pasar, pero, o sea, os animamos también a que os unáis a grupos locales de campañas para los tratados, o sea, estamos hablando del TTIP, del Z, del TISA, ¿no?, para cambiar un poco, para poner nuestro pequeño, o sea, aporte en un cambio un poco más bien general del sistema económico en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Puedo decirle un momento? Estoy aquí en la presentación de la traería ciudadana de Anaón, pero, por mar, estamos haciendo una campaña amplia en contra de los tratados que nos vivimos en esta administración de marzo, para el orden de este acto, para el orden de la marcha de unidad, para el orden de este acto, para el orden de la marcha de unidad, que sabéis que hemos sacado a cientos de miles de personas a la calle y que vamos a intensificar muy activamente, y ya lo hemos hecho el sábado pasado en la manifestación de las mareas y que vamos a hacerlo con mucha más intensidad. Agradecer esto, somos mucha gente la que estamos en las mareas y en las marchas, y asegurar que vamos a intensificar completamente la campaña contra ello. Perdón por el inciso, pero creo que merecía la pena. Muchas gracias. Bueno, creo que debemos de dar fin a este encuentro y que nos vemos en las calles luchando contra los tratados. TDIP We don't need any transparency.